Le hablo al doctor para decirle, ya te rezó mi papá, ya va. Me dice, ¿de qué me estás hablando? Tu papá acaba de morir. Ve lo que... El minuto que cambió mi destino. Ese personaje. ¿Soraya? Es Soraya. Maldita, ¿no? Maldita liciaba. Corte, este, no se va a grabar como en tres horas. Y Tatí y Cantoral te esperan en la oficina de Emilio Azcárraga. Nunca en mi vida me había hablado a mi Emilio Azcárraga. Había muchos mitos de qué pasaba cuando te citaba. Y habló a Raúl. Le digo, míralos, te lo pido, por favor. Ve, abres donde lo están operando y me dices, ¿qué está pasando con mi hijo? Porque me vino en la cabeza. ¿Está vivo? Imagínate. O sea, querías ver si estaba vivo. Yo carretera, noche, así murió mi padre. Cuando hacerte el cuento largo, pensaba que mi hijo tenía cáncer. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por ser el gran favor de acompañarnos en una emisión más del minuto que cambió mi destino. De manera cariñosa, respetuosa y entusiasta, la salud de su Gustavo Adolfo Infante. Salud, dinero y amor nunca han faltado en su vida. Sin embargo, esta muchachita resultó ser toda una aventurera. Desde muy joven supo que tenía la fortuna de ser una gran actriz y salió al mundo siguiendo el ritmo de su propio reloj. Amores con trampa le han dejado el alma herida. Pero hay tres razones que la han hecho superar cualquier infierno en el paraíso. Eduardo Roberto y María la hacen ver de frente al sol cada mañana. Es una mujer bonita y tierna, pero no se confunda. Ella no es el sexo débil. Cuando se trata de tomar decisiones, todo vale. Y ella ha decidido estar aquí esta noche para contarnos los minutos que han cambiado su destino. Gracias por no traer a Soraya un té negro, porque tú y yo tenemos mucho que platicar. Y a ti canto la bienvenida. Gracias, qué bonito. ¿Eso lo escribes tú? No, lo escribe Brenda Cecilia Rodríguez. Ay, Brenda, qué bárbara. Qué bonito, qué bonito. Nunca me viene porque tenía todos los títulos de las telenovelas que he hecho. Qué bonito, muchas gracias. De tu vida. Y a ti, bienvenida, ¿cómo estás? Muy contenta, aquí con el reloj, que cambia tu vida, el minuto que cambia tu destino. Aparece la puerta de tu casa. Lo primero que pensé es, guau, otra vez mi papá aquí. Pues sí, cada vez que veo un reloj, significan tantas cosas. ¿Empezamos por el principio? Empezamos. ¿En Ciudad de México naces? En Azco, en Ciudad de México. ¿La zona de Lindavista? En Lindavista. ¿Y cómo estaba conformada la familia Cantoral Zuki? Estamos, gracias a Dios todavía, conformados por tres hermanos varones y yo la más chiquita. Y la única mujer. Me la más terrible. A ver, era papá Roberto. Mamá y tati. Mamá y tati. Mamá, te amo con todo mi corazón. Después mi hermano Roberto, el mayor. Mi hermano Carlos, que le hice en gaucho porque nació en Argentina. Y mi hermano José, Pepe. Ok. ¿Cuál es la diferencia de edades entre tus hermanos y tú? ¿Mucha? Se van a enojar. No, no es cierto. Entre mi hermano mayor y yo, sí. Y mi hermano mayor con mi hermano Carlos se llevan un año. Ajá. Después venimos ya como un poquito más de años. Ya vino José y ya después vine yo. Entre José y yo no hay mucha edad de diferencia, pero entre los otros dos grandes, sí. Oye, ¿y la relación entre ustedes cómo era? Por ejemplo, con Roberto y Carlos. La relación de tati, la chiquita, ¿cómo era con ellos? Fíjate que mi hermano Carlos, que vive en Canadá, que tiene una familia hermosa, que le mando un beso. Era, siempre fue como muy maternal conmigo. Él como que se hizo cargo de mí. Claro. Porque mis papás trabajaban un chorro y mi hermano Carlos me hacía los disfraces de la escuela, me ayudaba con las tareas. Me iba con él a patinar, al cine. Mi hermano Carlos representó como este... Bueno, también mi mamá siempre estuvo... Mi mamá, que viene de Italia, pero en realidad radicaba en Argentina y conoce a mi padre. Este, tenía una familia muy unida. Entonces, mi mamá siempre votó por tener una familia muy unida. Y bueno, yo todo lo hacía con mi hermano Carlos. Hoy, Tati Cantoral, seguramente ser hija de Roberto Cantoral trajo muchas bendiciones y muchos beneficios. Digo, uno de los compositores tocados por la mano de Dios para tener esa sensibilidad y esa manera de decir lo que sentimos pero no lo sabemos expresar nosotros. ¿Cómo fue la vida con Cantoral? No, mi papá era un hombre muy particular. ¿Tú conoces la casa de Linda Vista? Sí, claro. Por fuera ya es particular porque tienes las notas afuera para que tú puedas tocar el reloj. Pero por dentro es todavía más particular porque tenía un amigo pintor que se llamaba Iniesta. Yo me acuerdo que le tocaba los murales, que tenía unos murales muy grandes, mármol de Carrara, las columnas. O sea, él siempre pensaba en su trabajo y en su casa. Y en hacer su casa así como él se la imaginaba. Era un artista. Escribía en todos lados. Entonces estábamos comiendo y de pronto, ay, este no me puede hacer mi servilleta. Una servilleta de papel. Y ahí, y luego ya te la decía, ¿no? ¿Te gusta? A ver, ¿les gusta esta letra? Porque pues según él, la agarraba a la vena... Bueno, no según él, la agarraba a la vena artística. Todo el tiempo estaba escribiendo. Mi hermano José se levantaba. En mi casa siempre se escuchó el piano. Yo a mis hijos les seguí esa tradición, pero nadie tan intensa como mi hermano. O sea, en mi casa tú te despertabas y escuchabas el piano, comías, escuchabas el piano. En la tarde, escuchabas el piano. En la noche, escuchabas el piano. ¿Con tu hermano? Sí. Él se subía al penthouse y había un... Cuando no tenía el estudio en casa de mis papás, cuando era chiquito, todo el tiempo tocaba el piano, todo el tiempo tocaba el piano, todo el tiempo. Entonces para mí la música es como... Yo en tu casa no puedo estar sin música. Yo no puedo estar sin música en la vida. Cualquier tipo de música, la que sea, porque me recuerda a mi familia. Y luego mi papá era muy bohemio. Oye, había unos reventones en tu casa gigantescos. No, pero gigantescos. Como bohemias, ¿no? ¿Por qué? Yo me despertaba para ir a la escuela y seguían. Y seguían este... Pero fíjate, mis papás no, la verdad, de drogas nunca. En este medio todo se sabe. Pero sí tenían como esa vitalidad. Me acuerdo que mi mamá declamaba. Y iban pues todo tipo de personalidades. Pero pues cuando era chiquita, pues a lo mejor no te das cuenta de quién está ahí. ¿Quién estaba ahí en tu casa? Por ejemplo, ¿no? Llegó a ir Cantinflas. ¿No? Imagínate. Obviamente, Emanuel. José, José, que en paz descanse. Por casa. Manzanero, me supongo. Por supuesto. No, ese es mi tío, Manzanero. Armando. Lo amo. Es mi tío. Es el hermano de mi papá hasta la fecha. Es un ser que cuida a toda la familia cantoral. Que no hay una obra de teatro, que él no vaya. Ha visto todas mis obras de teatro. Es chulado. Ah, no sé. Un ser hermoso. Oye, entonces por eso luego se decía que los cantoral vivían de noche y dormían de día. Y mi madre sigue igual. La mujer vampiro. Mi papá no. Mi papá cambió. Porque le viene la oportunidad de dirigir la sociedad de compositores. Y a mí me tocó esa época. Porque a mis hermanos mayores se les tocó más a mi papá de compositor, de autor y de cantante. Vamos, del mundo de la artisteada. Pero yo tenía 11 años cuando él decide. Ser dirigente de la SACUM. De la SACUM. Y como era muy apasionado. Muy. Porque mi papá fue lírico. O sea, no estudió en un conservatorio. Y era tan apasionado por sus compañeros que le encantó el mundo de la política. De... ¿Cómo se llama? Este líder sindical. Pero, ¿no? Que se oye feíto, pero... Pues es la polaca, pues. La política. Pero vamos. No, pero él lo hizo con todo su amor. Nunca he visto de verdad a alguien que le dedicó. Se cortó su carrera como artista. Y se dedicó tiempo completo. A proteger los derechos de los autores. Y, entonces, agarró a la Sociedad de Compositores. Hizo todo un nuevo sistema de cobro, de cobranza, de finanza. Esto fue hace como 30 años. Eh... Y desde que se despertaba, ya era totalmente diferente. O sea, mi papá, hasta el día que falleció, a las 7 de la mañana, estaba totalmente... Ya estaba despierto. ¿De qué murió tu papá? Eh... Le dio un paro respiro, un infarto. ¿Fue rápido? Súper rápido. O sea, no tuvo dolores, no tuvo una agonía. Estuvo cuatro días. Estuvo cuatro días en el hospital. Eh... Justamente se había casado un sobrino mío y yo había estado en la mesa de mi papá con el maestro Armando Manzana. Sí. Entonces, se me hizo muy extraño. Yo creo que uno siente cuando va a venir la muerte. No sé cómo explicártelo, porque mi papá estaba totalmente brillante de sus facultades todas, físicas y mentales. Un mes antes, fue la boda de mi sobrino y en la mesa le dice a Armando, Armando, te cargo muchísimo a mis hijos. Y entonces, Armando le dijo, por favor, no tienes que decir nada. La sociedad de compositores se la maneja tu hijo Roberto. Tú hiciste todo el sistema, ¿no? Y yo los adoro. Un mes después, murió mi papá. Guau. Y te digo que fue porque él se va a la casa de Brunsville que tenemos desde hace miles de años y después de que estuvo cuatro días allá en Brunsville, hablábamos con él y me dice, mi hermano, voy a ir, porque como que cuando hablo con él tose muchísimo. Obviamente él tenía a sus enfermeras, por cierto, gorditas, y entonces se enojaba muchísimo. Porque a mi papá siempre le encantaban mucho las mujeres. ¿Tus papás estaban separados cuando tu papá salía? Estaban, es que era una cosa rara como de aquel momento. No sé, no sé si era de aquella época o yo creo que todos los matrimonios tenemos arreglos. Con eso regreso. Todos los matrimonios tenemos arreglos. ¿Cuál es el arreglo? De Roberto Cantoral e Itati Suki. Y luego le preguntaré si tuvo arreglos en sus matrimonios. Itati Cantoral, en un minuto que cambió mi destino. Regresamos. Me acaba de hablar tu hermano. Tu papá murió en la ambulancia que le iba a traer al hospital de un infarto. Hace un minuto murió. O sea que en realidad tu papá supo que se iba a morir en esa ambulancia. ¿No estaban juntos tu papá y tu mamá y Itati? Estuvieron juntos muchos años. Mi papá tenía cuatro matrimonios. Y ahora sí que dijo... La Argentina, mi madre dijo, me encontró a mí y dijo, ya, aquí se acabó todo tú. Todas tus cositas, Cantoral. Yo sí te voy a hacer una familia. Y sí, se la hizo. Y bueno, ya después de 20 años, mi papá, obviamente, imagínate, pues trabajaba en aquella época en los bares. El no bares eran... Centros nocturnos. Exacto, que ya no existen. Cabarets. Sí, claro, claro. Entonces, bueno, pues que hay alcohol, hay mujeres, hay pues, ¿no? Mucha perdición. Pero mi mamá siempre lo acompañó. Y entonces fueron una pareja, porque lo comenta el medio artístico, la gente de aquella época, por ejemplo, cuando gana José José el Triste, mi mamá estaba con mi papá de la mano, cuando pierden, cuando la nombran el tercer lugar, vienen todos los porros del Politécnico y está el video, hacen un escándalo, quieren quemar el Teatro Ferrocarrilero, porque se le llamó el gran robo de Lotti. Claro. Y al otro día se vuelve la canción más tocada en todo México. Entonces, mi mamá estaba con mi papá atrás del escenario y se abrazaban. Después, te digo, cuando pasa esta época de... Cuando viene lo de la sociedad de compositores, mi papá se aleja del arte y empieza a tener como muchas reuniones. Entonces, ya sabes que no puedes llevar a la esposa porque se ve mal, ¿no? Nadie lleva a la esposa. Ya son otro tipo de citas, otro tipo de... Y la verdad, hizo una tarea tan importante que dos años antes de morir le dieron un Grammy, pero especial. Hay Grammys que son como los Grammys de oro, como súper especiales, los que han dejado como todo un legado en la música. Y se lo dieron por toda la labor que hizo para los compositores en México y en Latinoamérica, porque él llegó a ser presidente de toda Latinoamérica. Claro, claro, claro. Te digo que sí, aprendió muchísimo. Yo me acuerdo de mi papá leyendo sobre el derecho autoral. Era un genio del derecho de autores. Hoy, Tati, bueno, pero estábamos en la muerte de tu papá. ¿Te acuerdas en Brownville que José va a encontrarlo? Ah, sí. Y le hablo a Tina Galindo. Muere en los brazos de él. De mi hermano. Le hablo a Tina Galindo y le digo, oye, Tina, porque su papá que amé, que Dios lo tenga su santa gloria, tuvo una... Se le llenó un poquito de agua los pulmones y tenía neumonía y lo sacaron de la neumonía y ya tenía como 90 años. Entonces, yo le hablé a Tina y le dije... Me dijo mi hermano, oye, lo llevé a los... Estábamos en el hospital de Brownville, Texas. Tiene agua en los pulmones, pero es muy poquita, pero mi papá odiaba los hospitales. Le decía, es un hospital casi de un día. Veía una aguja y lloraba. O sea, nada valiente. Entonces, mi hermano dijo, ¿qué hago? Hablamos todos los hermanos. Nos vamos a Houston, a México, porque, pues, en Brownville es un lugar muy pequeñito y el servicio médico no es tan bueno. Bueno. Entonces, como a los tres días me dice Tina Galindo, este, el mejor doctor está en el ABC. Y yo le dije a mi hermano, mira, conseguí este dato. Bueno, entonces, le dicen que no se lo puede llevar por avión normal y que lo tiene que sacar bajo, este, una firma de mi papá. Entonces, todavía mi hermano le dijo, es que está... Una responsiva. Una responsiva, que está muy grave. Pues, delicadito, pero no le dijeron que podía perder la vida. Y, total, que dice mi hermano que jugó película porque se vinieron a una ambulancia aérea y que tuvo una turbulencia, que pensaba que se iban a morir todos. Entonces, mi papá le dijo, no me lleves, me voy a morir en la... Me voy a morir. Si me sacas de aquí, me voy a morir. Y, entonces, cuando aterrizó el avión, justamente yo estaba saliendo y yo pensé... Yo me llevo a mis hijos en el coche. Nos íbamos a ver en el ABC de observatorio. Me llevo a mis hijos en el coche, le hablo al doctor, me dice mi hermano, ya aterrizamos, nos vamos en el hospital, va. Le hablo al doctor para decirle, ya aterrizó mi papá, ya va. Me dice, ¿de qué me estás hablando? Tu papá acaba de morir. Te lo juro. Así, pero con una friandad. Perdón. Me acaba de hablar tu hermano. Tu papá murió en la ambulancia, en la ambulancia que lo iba a traer al hospital de un infarto. Hace un minuto murió. O sea, que en realidad tu papá supo que se iba a morir en esa ambulancia. O sea, él se lo dijo a Pepe. Pero fíjate qué bonito, se despidieron, porque dice mi hermano, mi papá saludaba a toda la gente, tú lo conociste, te adorabas. Claro, por supuesto. Y le encantaba la... Él siempre fue un dandy, era un caballero. Entonces, va, dice... De acuerdo, perfecto. Dice mi hermano, ya sabes, con sus trajes verdes, morados, todo exótico, pero así, un dandy. Dice mi hermano que bajó del avión y saludó a todo el mundo allá en este... ¿Cómo se llama? En el aeropuerto de Toluca. Y así, ¡ay! A todo el mundo saludó. Buenas. Caminando, caminando, así como galanzazo. Lo subieron a la ambulancia, entonces ya lo acuestan. Y mi hermano, como Romeo y Julieta, que la tragedia pasa cuando el cartero hace pipí y por eso llega tarde con la carta y por eso es la gran tragedia Romeo y Julieta. Pues hasta cuenta que igual. Mi hermano le dice, papá, voy a hacer pipí. Va a hacer pipí. Regresa. Y a mi papá le está dando un infarto. Tal cual. Entonces, cuando él llega, dice que estaban a todos acá arriba y José le dijo, o sea, como que así, papá, papá, y que mi papá lo volteó a ver y que le dijo, no te preocupes, estoy bien. Y ahí se murió. ¡Guau! Así le dijo, no te preocupes, estoy bien. Y yo me acuerdo que llegué 20 minutos después y yo decía, ¿por qué? Va a haber sido un golpe tremendo para ti. Horrible. Mira, me bajé del coche a correr. No, sí fue la verdad para mí. Un minuto que cambió tu destino. Ese es un claro que me lo cambio por completo. Pero lo que te tiene aquí es una importante carrera como actriz. Que lo empiezas a los 16 años de edad, ¿es correcto? Sí. En muchachitas. A ver, es que yo tengo otro dato. A ver. ¿En pícara soñadora o en muchachitas? Ah, también. En la pícara soñadora, sí. ¿Qué hiciste en la pícara soñadora? Nos mandaron del CEA, el señor Cobo. El Centro de Educación Artística de Televisión pareció Eugenio Cobo el director de esa escuela. De esa escuela. Y en aquella época nos mandaron, te mandaban hacer que Valentín Pimstein había pedido que fueran los del CEA. El productor. El gran productor que en paz descanse, que hizo a todas las estrellas de este país. Talía, Verónica Castro y Lucía Méndez. Un genio. Pedió que fueran extras a la pícara soñadora, que era Eduardo Palomo. Y... Y Mariana Levy. Y Mariana Levy tan hermosa. Para descanse. Y que los dos murieron. Sí. Y Alexis Ayala. Estaba en la pícara soñadora y la gaviota. Total de que ahí vamos de extras, ¿no? Yo tenía el pelo platinado, me acuerdo. No, perfecto, me acuerdo. Y entonces, pasa Valentín Pimstein y me dice, ven. Se me queda viendo porque era muy, muy alto. Mi mamá fue conmigo a la grabación, por supuesto, ¿no? Y entonces, bueno, ya cuando vio a mi mamá, se nomás le hizo así. Nada más me vio así como para abajo, porque él era muy alto así. Y me dijo, ¿sabes qué? Este, ven mañana. Escríbanle algo a esta chica, ¿no? Y yo, ah, qué padre. Me tocó grabar con Angélica Rivera mi primera escena, que era, por cierto, larguísima. Eran como de dos hojas. Y, pues, era la primera vez que yo... Y ella ya era una estrella. ¿Te lo aprendiste o te...? No, yo sí me lo aprendí porque estaba... Para mí era una gran oportunidad. Claro. La escena era de Angélica Rivera, pero, porque ella era la antagonista, yo era la típica amiga que te ponen en la novela que una vez y ya. O sea, yo no tenía un personaje. Pero sí tenía mucho diálogo. Y ella ya era una estrella. Entonces, yo tenía... Yo no, yo era una desconocida ahí del CEA. Una chavita que empezaba. Claro, yo dije, me van a regañar, me van a matar, me van a... Yo no sé. Y total, que me acuerdo que llegué y Angélica fue muy buena gente, muy buena gente conmigo. Yo así... Total, les gustó mucho mi escena. Ah, qué bueno. Y fue generosa en Rivera contigo. Ella, súper linda. Súper buena gente. En esa novela, súper buena gente. Así... Cómo me sabía mi texto y todo, súper... Oye, ¿y en qué momento te diste cuenta que habías nacido para ser actriz? Desde que nací. Te lo juro. ¿Por qué? Y me dicen mis hijos, mamá, no somos todos iguales. Porque yo así... Claro, la vocación. ¿Cómo que todavía no tienes una vocación? Y sí es cierto, ¿eh? No todos somos iguales. No es cierto. Yo sí tuve, pues, la virtud. O no sé cómo se le pueda llamar. Pero sí tenía una vocación desde que nací. Oye, y después de esa primera experiencia, ¿qué pasa hasta que llegas a Muchachitas? Con esto regreso. Seguramente es otro minuto que cambió mi destino del destino de Itati Cándor Albeni. Te llega como actriz una gran oportunidad de hacer una antagónica con Thalía. Y fue lo que... El minuto que cambió mi destino. Ese personaje. ¿Zoraya? Es Zoraya. Maldita, ¿no? Maldita ni siquiera. Tati Cándor Albeni. Y para aquella época, después de haber tenido un novio de nombre Eduardo... No lo ubico. Tu primer novio fue Eduardo, ¿no? Se llamaba Eduardo. ¿Cómo sabes todo? Y después... Alexis Ayala. Ese fue el novio, el novio, realmente. ¿Qué edad tendrías tú? ¿16, 17? 16. 16 años. ¿Y cuánto duraste con el güerito? Tres. ¿Tres? Sí, porque él se quería ya casar conmigo y mi papá le dijo, ¿cómo crees? Este es una niña. Porque me lleva un poco de edad. Y entonces... Él tiene 54. No sé. Sí, tiene 54. Bueno, lo dijo él. Somos de la edad. Entonces me lleva 20 años. Ayala y yo somos de la edad. Está perfecto. Alexis Ayala era hermoso así. La nariz parece que se le habían hecho. Muy parecido a su mamá. Los ojos así claros, grandototes. O sea, de cara era muy, muy guapo. Y lo conocí en una fiesta del CEA. Yo no lo podía creer que él me invitó a bailar y todo. Y yo llegué con mi mamá y dije, mamá, no lo puedo creer. Mira, está guapísimo. Quieres ser mi novio. No sé cuánto. Y sí, sí, sí. Yo la verdad dije, qué guapo hombre. Y sí, me hubiera querido... Y yo también me quería casar con él. Y tuve hasta vestido de novia y todo. Pero pues era muy joven. Él también. O sea, te compraron vestido de novia y todo. Claro. Y él se quería casar conmigo a los dos años. Gracias a mi papá. No porque si no, ya tendría 18 divorcios. Porque obviamente yo dije, sí, yo lo amo, lo amo. Es el amor de mi vida. Es todo para mí. Y sí, era encantador, era hermoso. ¿Y cuántos llevas? Son increíbles. Dos. O tres. Dos. Más los que vengan, no. Qué pena. Oye, ¿y por qué terminaron Ayala y tú? ¿Por eso? Fue una relación muy intensa. Yo estaba estudiando actuación. Él estaba empezando su carrera. Y yo estaba muy niña. Y entonces, en este proceso de estudiar actuación y que tenías que sufrir y ser muy intenso. Y todos estos rollos que... Es mentira. La verdad. Pero bueno, yo estaba clavadísima por sufrir. Porque yo decía... Pasaban mis compañeros con los maestros así de, cuéntanos tus dolores. Y yo no tenía ningún dolor, así como los de ellos. O sea, yo decía, no, no tengo que buscar el dolor para ser una buena actriz. No, chicos. Ahora que lo logré te digo que ya preferiría regresar. Oye, y Tati, tú te seguiste preparando. Seguiste en el CEA. Y te llega como actriz una gran oportunidad de hacer una antagónica con Talía, en María la del Barro. ¿Es correcto esto? Es correcto. ¿Qué gran momento viviste como actriz? No, no, no. Fue un momento increíble. Te voy a decir por qué. Porque a mí me habla Valentín Pimstain y me hacen... Volvemos al mismo Valentín Pimstain. Al gran. Al gran Valentín Pimstain. Este... Y me hace unas pruebas, pero para la protagonista. O sea, yo me senté Talía y los ricos también yo. Y entonces me pusieron una peluca negra súper larga y se tenía que salir de una paca. Todo un día. Iba mi mamá. Entonces, como yo siempre lo hice todo limpiamente, honradamente, pues nadie me contaba nada, ¿no? Y mi mamá también era muy recta, entonces no sabíamos nada, pero sabíamos que era algo súper importante porque toda una producción y todo un foro me estaba haciendo pruebas, me cambiaban el vestido y no sé cuánto, me ensuciaban más. Y vuelta para la cámara uno y vuelta para la tres y ahora enseña los dientes de arriba y los de abajo. Y yo dije, no hombre, yo creo que ahora sí ya me van a lanzar, no sé qué. Y ya de ahí me vuelven a llamar y me dicen, no, te vean así como caballo. No, mi hijita, tú vas a ser la villana, nada más que te quiero ver con Talía, tú vas a ser este personaje, el de Soraya, que los ricos también lloran, pero mueres en el 50 o lo sé. Entonces, cuando llego al set, primero lo que hacen es, me pintan el pelo de 400 colores, luego me lo cortan. Y entonces me lo cortan cortitito, me lo ponen oscuro y fue, y fue lo que, así que el minuto que cambió mi destino. Ese personaje. ¿Soraya? Soraya. Maldita, ¿no? Maldita Lisiaba. A la cual le agradezco muchísimo. Ay, no, es que Beatriz Sheridan era la directora. No sabes cómo me amaba. Qué intensidad esa señora, ¿no? Como directora. Qué actriz. No, 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 esa mujer sí. Qué bárbaro, qué brillante, qué mujer, qué actriz, qué todo. Ella nada más. Entonces, ella se moría de la risa y se te queda viendo. Te voy a llorar. Pues, cine experta, vamos. Estaba recién empezando mi carrera y... Dice, ponte ahí, ponte ahí. Tú veme. Imítame. Entonces, me decía que hiciera la voz más gruesa. Tenía que... A ver, usa los graves, ¿sabes? Y ella hacía la escena. Ella la hacía como... como si fuera yo. Ok. Y me decía, tú imítame. Y yo, como quería ser muy... O sea, yo no quería, pues, ser muy disciplinada y quedar muy bien y todo, pues, yo ni apinaba. Claro, yo la imitaba y la imitaba y fue. ¿Qué? Se robó la novela. Pararon una vez el foro y me habló Emilio Azcárraga, que en paz descansa el tigre. En el tallback, porque él siempre se prendía el tallback. En Televisa es cuando en todo el foro puedes hablar así en vivo. Y así, corte. Este, no se va a grabar como en tres horas y te tican, toral. Te esperan en la oficina de Emilio Azcárraga. Así como del súper, que todo el mundo oye. Y yo, nunca en mi vida me había hablado a mi Emilio Azcárraga. Nunca en mi vida. ¿Y qué te dijo? Un hombre, primero el corazón se me... No, no sabes, yo estaba... Había oído tantas historias, ¿no? Y él me imponía mucho. Bueno, yo creo que las personas que lo conocieron... Usted era un señor que imponía mucho. Tú lo veías y se te querían caer los calzones porque energéticamente era un hombre que imponía, ¿o no? Definitivamente. Sí, 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 así era. Así era el tigre. Entonces... Y tú, ustedes decían que si te pedía... Que si te pedía andar con él, que si no te iban a correr, que si... Habían muchos mitos de qué pasaba cuando te citaba. O sea... Y ibas caminando tú... Y yo pesando. Y ibas caminando a la oficina de... El tigre Emilio Azcárraga. No, y Talía todavía sí, porque enfrente de Talía. Porque a la que llamabas siempre era Talía. Pero Talía había andado con... Yo no tengo la... No, eso sí, ya no me... A ver, nos volvemos con esto. ¿Y qué pasa cuando llegas a la oficina de Descárraga? Ay, cállate. Entonces, digo, ya hago un poquito de antesala. Mi corazón hacía pum, 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 pum. ¿Qué va a pasar? ¡Dios mío! Me van a correr. Ay, y bueno. Entró. Y entonces me dijo... La verdad. Quiero que te sientas aquí. Al lado de mí. Enfrente de mí. No en la oficina. Uy. Y entonces ella me decía... Y me observaba mucho. Me decía, tú cantas. Sí, sí, canto. Ok. Yo soy muy amigo de Estefan, de Emilio Estefan. Yo te quiero hacer un disco. Quiero decirte que te llevaste a la novela. Y quiero decirte que te pongas a adelgazar porque queremos hacerte una estrella, no sé cuánto. Sí, porque eres más rellenita tú de chiquita. Sí, siempre fui rellena. No, ahora estás bien flaquita. No, pero en la pierna. Ok. Esa no va a cambiar nunca. No. Y entonces le dije, ok, perfecto. Y yo decía, está bien padre, está perfecto. Y me dijo, ¿tú eres hija de Roberto Cantorá? Sí. ¿Y por qué tu papá no me dijo que estabas aquí? Por cabrón. Claro. Entonces me dice, ¿qué huevos tienes? Así me dijo. Y le llamó, me acuerdo a... ¿De dónde saliste de trabajar? No, ¿de dónde saliste de estudiar? ¿Del CEA? Pues porque había causado mi personaje... La novela era así, todo el mundo la veía. Y mi personaje era así, el top. Entonces para él ya era un fenómeno, ¿no? Porque pues... Y me lo gané solita. Solitita. Y entonces me dijo, ah, pues mira que voy a ver a tu papá por los derechos de autor. Le voy a decir que tiene una hija que suena cabrona. Porque yo ni siquiera sabía que estabas aquí. Y me dijo, te quiero para... Te vamos a revivir. En la novela. O sea, porque yo me había caído... O sea, así estaba escrito desde un principio. Y ya estabas morida. Moridísima. Ok. Y yo feliz de la vida, ya de vacaciones. Y entonces... Y yo ya no quería regresar. Y entonces me dice, tienes que regresar. Y yo que le invento de que teníamos una cosa de... Ay, no, es que tengo una publicidad, unos pantalones de mezclilla que ya sabe que... Y me dice, ¿cuánto quieres? Y yo también... Ay, yo lo que quiero es trabajo. Yo lo que... Bueno, la cosa es que... Estabas muy chiquita, no sabías. ¿Cuánto quiero? Quiero trabajo, quiero trabajo. No, pues siempre fui muy honesta. Y total de que... Me dijo, te voy a dar esta cantidad de dinero. Eh... Quiero que... Talía se enojó un poco. Se va a ir una semana. Le vamos a tomar unas teléfonos. Unas llamadas telefónicas para cubrir la novela. Pues ella es la protagonista. Pero te vas a ir todo tú. Entonces yo así de... ¡Guau! ¿Sabes? Estaba inmensamente feliz, la verdad. Claro. Inmensamente feliz. Y, pues, revivo. Y entonces, pues, más polémica. Porque, pues, que la actriz, que cómo la reviven y no sé cuánto. Y Soraya tenía esa magia, la verdad. Que me tocó a mí. Oye, ¿no te agarró mala onda Talía? Al revés. Y para ese entonces ya Santa Marina y tú andaban a todo lo que daba. Oye, a verita, te lo tengo que preguntar. Pregunta. ¿Tuviste un matrimonio antes de Santa Marina? ¿Por qué está en tus biografías eso? Pues porque tendría que yo meterme al Google, ¿no? Ya me dijeron, la hija de Chanique Berman trabaja en el... Es una CEO de Google, ¿eh? Ajá. O sea, ¿no estuviste casada antes? Pues, no. No. Y entonces, conozco a Eduardo Santa Marina. Pero estudiaban juntos, Santa Marina y tú, ¿no? Sí, en el CEA. En el mismo salón con Consuelo Duval. ¿Y no había buena relación entre ustedes en aquel entonces? Claro que... No, pues, si todavía... Ahorita ya me metieron al chat del CEA. Y todos mis compañeros del CEA, entre ellos Fabiola Campo Manes, que le mandamos un beso, y a esta Consuelo Duval, ¿qué actriz? Éramos del salón, del mismo salón. Y entonces, a Eduardo... O sea, ellos mismos ponen... Nunca nos imaginamos que ustedes se iban a casar. Porque hacíamos ejercicios de actuación juntos en este... Vivíamos a las siete de la mañana en el CEA. Era siete... Entrabas a las ocho de la mañana, yo no sé cómo es ahorita, y salías a las nueve de la noche. Todos los días. De lunes a sábado. Entonces, tú convivías con tus compañeros. Ya eran... Habían... Cuando yo llegué, me quedé así porque te cambiabas... No era como ahorita que tienen unas superinstalaciones. Las instalaciones eran medio feitas. O sea, se encueraban ahí... Se cambiaban ahí, sí. Para ponerte el... ¿Cómo se llama? El que te tocaba ballet. Imagínate a Eduardo Santamarina haciendo ballet. Así gigantesco. Levantando la pierna en punta. Ay, no, no. Pues éramos todos compañeros. Él era novio de Susana Lozano. Mucho tiempo que se casó con William Levy. Oye, y después hicieron... Una de las bodas más bonitas a las que he ido fue la tuya con Lalo. Ay, mi mamá dijo, le voy a sacar la casa por la ventana a don Roberto. Y tiró la casa por la ventana. Es tu única hija. Y mi papá decía, fíjate qué inteligente mi papá. Siempre fue subversivo y siempre fue feminista. Un hombre brillante, brillante. Y entonces, este... Me dijo... A ver, Itati. Porque le decía a mi mamá, espérate. Ya llevas 800. Fueron mil invitados. Y le dijo, para qué. Mira, Itati, a las bodas. Nada más van a criticar. A... A hablar si el vestido estuvo bonito o no. Si la boda estuvo bonita. Y a ponerse borracho. Y a ponerse borracho y a comer. Te compré un departamento. Yo fui a las dos... O vayasen de viaje. Yo fui a las dos últimas. ¿De quién? O sea, a comer y a ponerme borracho. Así fue. Y tienen razón. Y yo y mi mamá, no, no, no. Porque es el momento... Bueno, uno pensaba de una manera y el otro de otra. Porque es el momento que no importa, que es el que te vas a llevar para toda tu vida. Y pues sí, también. También tienen razón, ¿no? Pero mi papá decía, no, una boda chiquita y con el otro dinero mejor lo... A ver. Lo inviertes. Y nada, un bodón. Te tocó... Y hoy es sabido y Eduardo lo ha dicho en este mismo programa. Mi papá amaba a Eduardo. ¿Sabes cómo le decía? Clark Gable. Te paso. Porque le decía, tú eres como Clark Gable. Pues es que el Eduardo de un 96, cállate. No, no, no. Tiene un gran tipo. No, hombre. En sus inicios... Ay, pérrimo. Mi pregunta es... ¿Los problemas de adicciones ya los habías superado o los viviste a su lado? Con esto regreso. Tati Cantorano. Le habló a Raúl. Le digo, mira, te lo pido, por favor. Ve, abres donde lo están operando y me dices, ¿qué está pasando conmigo? Porque me vino en la cabeza. Si está vivo. Imagínate. O sea, querías ver si estaba vivo. Yo carretera, noche, así murió mi padre. Para no hacerte el cuento largo, pensaban que mi hijo tenía cáncer. ¿Duraron cinco años de casado Santa Marina y tú? Tres. Tres, ¿no más? Tontos los dos. Pero te engañó. Ve, tres veces te engañé. La primera, ¿con quién? Y la segunda, vete, tú sabes... No, ni siquiera. Pues no, pues sí. Con Susana, ¿no? Con Susana González. Pues sí, o sea, ha habido por todos. Ya ni modo que el tapeo es el sol con un dedo. Cambiemos la historia. No, y fíjate que me conté a la Susana en una... En una corredor... En un gimnasio. Y entonces ya hace muchos años. Ellos acababan de terminar. Y este... Y se fue corriendo porque yo creo que pensó, ¿no? Con la fama que tengo, se ve súper agresiva. O sea, bueno. No sé, dijo igual y me cachetea, no sé. Pero... Yo vi que es así, se fue corriendo. Después la alcancé y le dije, hola. Y total, ¿qué? Se puso al lado mío en una corredora. Nunca me... Fíjate, como dicen, siéntate... Siéntate en la esquina de tu casa y verás el cadáver de tu enemigo pasar. Estas cosas que dices, ay, no es cierto. Claro que no. Yo no creo en eso. Ah, ya. Así. Pues sí, sí, es verdad. Es totalmente real. Me pasó, por eso te lo comenté. Cuatro años después, yo jamás me hubiera imaginado ese evento. Y ella me empieza a contar su versión de las cosas. Y la empiezo a notar súper triste. Y empieza a llorar. Y es justamente cuando... Tiene a su primer bebé. En ese momento nos hicimos amigas. Y no, bueno, yo... No es por la culpa de nadie. Y no es por la culpa de las mujeres tampoco. Eh... Y también me di cuenta que ella, pues, se equivocó. Y... Y le costó mucho trabajo reponerse. Claro, su imagen quedó seriamente dañada en un principio. No, y luego tuvo un problema muy feo del primer bebé. Y es una madre soltera. Y es una excelente mamá. Porque eso también lo sé de cierto. Entonces, es una buena mujer. Que se equivocó y le fue mal. ¿Tú enfrentaste a Eduardo y le dijiste? ¿Empezaste poniendo el cuerno? No, es que cuando yo me enteré ya sabían todo. Usted de Levisa y Juan Osorio y Niurka y todos. ¡Qué horror! Porque estaba haciendo la novela justamente con Sara González. La verdad no me acuerdo cómo se llamaba. Este... Pero el productor era Juan Osorio. Y en... Fue justamente en ese escándalo de... Niurka con... Que también estaba separando de Juan Osorio. Entonces, como... De Bobilario. De Bobilario. Entonces, toda la prensa, pues, estaba con este asunto de... De Niurka con... Con Juan Osorio que se estaban separando. Entonces, como que lo de Eduardo y Susana, pues... Se diluyó un poco. Como que se estaba diluyendo. Y, total, que llegamos a diciembre. Y yo dije, no, esto ya está muy raro. Porque Eduardo empezó a decirme que no quería que lo acompañara. Yo siempre lo acompañaba. No, yo era... Y yo como... Ahora sí que como esposa de Albañil, ¿por qué no? Pues, la llevaba hasta su Itacate al... Su corte a comer. Yo le llevaba la comida. Hecha. Por mí. Y ya él ya no quería. Entonces, yo decía... No, ya la estorbabas. No, pues, ya andaba con la Susana González. Y cuando me enteré... Fíjate cómo me entero. Me entero... Por la de... Como yo entro a trabajar a Televisa muy chiquita. Las... Las personas que están en el camerino para darte los camerinos. La señora. Me conocía de hace mucho tiempo. Entonces, llamo... En aquel momento llamabas a los camerinos. No existían los celulares. Llamabas a los camerinos. Te lo pasaban. Y entonces, cuando hablé al camerino, me dice la del camerino. Fue la que me lo dijo. Ay, señora, yo no sé ni qué decirle. Pero es que se meten al camerino y a todos aquí. Todo Televisa ya lo sabía. Es que yo me había cambiado de empresa. En ese momento yo me había ido. La primera vez que yo me fui, me fui con Jake McNamara a Globo, a Brasil. Ah, y que Santa Marina te acompañaba nomás, ¿no? No, no, claro. Se fue conmigo el año entero. Sí, pero tú trabajabas y él se quedaba en la casa. Así es. Sí, sí, sí. Así es. Padrísimo. Oye, entonces ya no quería que lo acompañaras porque ya andaba con la Susana. Sí. Pero mira qué bonito es lo que me pasó en la vida. Oye, a ver, ¿te tocó el problema de alcohol y de adicciones de Lalo o ya era pasado eso? Sí, a mí no me tocó. Gracias a Dios a mí no me tocó. No, no, no. Él es un hombre que está muy bien educado. Su mamá vino de España también a los 15 años. Y en Veracruz tiene una educación increíble. Su mamá es increíble. Y tiene muchos hermanos. Y entonces, bueno, pues obviamente cuando él empezó su carrera que estábamos, él decía, yo nunca lo vi. O sea, en frente a mí no. Pero después, él sí hizo estrella muy rápido. Porque pues era muy, muy, pero impresionantemente guapo. Sí, sí. Y la voz. Muy guapo mi Santa Marina. Y la voz. Uf, por favor. Digo, tengo que a mí me pedían fotos de la luna de miel. Pero, o sea, la gente decía, ¿me puedo tomar una foto con él? O sea, él en Singapur. Así de... Todos querían tomar su foto con este hombre así guapísimo. Bueno. Y entonces, este... Pues obviamente yo creo que a lo mejor se le subió todo esto a la cabeza de la fama porque fue protagonista de Carla Estrada antes de... O sea, salió él y era protagonista. Y... Pero él siempre tuvo esto que está bien padre, ¿no? Muy joven decidió, este, yo no quiero terminar mal. Y él lleva no sé cuántos años, ¿no? Muchos, muchos. No toma una gota de alcohol. Oye... Por supuesto que no se mete ninguna droga. Uno siempre voltea para atrás en la vida y puede hacer un recuento. Y hay momentos para hacer recuentos y momentos en que dices, paso esto porque estoy esperando que llegue el bueno. Ya sabes tú quién ha sido el amor de tu vida. No sé. Pasamos y esperamos unos 10 años y Dios nos presta... ¡Ay, sí! ... vida y la oportunidad nos volvemos a sentar aquí y nos volvemos a platicar. Y que te diga, es este. Y te lo presente. Que así sea. Estaría padrísimo. Sí, pero fíjate que ahora sí que con los años, como que tienes ya más, como te vas haciendo de más responsabilidades. Y yo no sé, pues obviamente como que maduras. Es más complicado tener una relación de pareja. Porque no tienes el tiempo. ¿No tienes relación de pareja? Ahorita no. No, a ver. Y te lo tengo que preguntar. ¿No sé que andas con un señor de Guadalajara? Lo adoro. Es el amor de mi vida. Fíjate, el señor Raúl Padilla. ¿Y no andas con él? No. ¿Hay una diferencia de edades? ¿De dónde es tu...? ¡Ay, eso no importa! ¿De dónde es tu amistad? Esa es una tontería. El señor Padilla. El señor Padilla. Lo conozco... No hombre, Raúl es una persona que ha hecho... Mira, es una persona que ha invertido su vida en la educación de Jalisco y en la salud. Y para mí la educación es lo más importante que puede tener un ser humano. Yo como mamá. Y como ser humano, como persona, yo sigo estudiando. Y voy a estudiar francés. Me gusta estudiar. Y entonces, cuando lo conozco a través del Festival de Cine de Guadalajara, que también es parte de todo lo que ha creado, entonces yo, desde que lo conocí, te juro que me quedé enamorada de él. Enamorada. Totalmente enamorada. Quítate, Cantoral. Me queda claro que eres una mujer muy activa y muy profesional. y que tienes un compromiso con el arte, con tu carrera y con tu economía y el desarrollo de tus hijos. Y ha sido de un lado para otro. En busca siempre de una mejora. Y de repente hemos visto en Brasil, y te hemos visto en Colombia, y te hemos visto en Miami, y te hemos visto en no sé dónde más. ¿Ha valido este peregrinar de empresa en empresa buscando la mina de oro donde vas a encontrar, no de oro de dinero nada más, sino donde vas a encontrar la beta actoral, lo que tú buscas? Fíjate que si lo volvieras, o sea, lo volvería a hacer, si volvieran a hacer, claro, que valió muchísimo la pena. No fue fácil, nada fácil. Ya después, cuando ya estás grande, dices, qué padre, ya los quitaron las exclusividades. Dices, no hombre, qué padre, ¿no? No hacer nada, y que me dé mensualmente dinero y dinero, y de vez en cuando hago una novela y ya. Pero en aquella época, este, yo tenía muchas inquietudes. Y la verdad que qué bueno que tuve, ahora sí que testosterona, porque tenía... Había terminado la telenovela con Angélica Rivero. ¡Rivera! ¡Rivera! ¡Angélica Rivera! Había terminado, y el güero Castro, y se llamó Sin Pecado Concebido. Y entonces, había terminado, y fue cuando me invitaron a Brasil, a Globo. Y mi papá fue el primero que me dijo, ¿cómo vas a creer? O sea, claro que tienes que aceptar la oportunidad. Globo es una televisora impresionantemente grande, ya me enseñó lo que era Brasil, bla, bla, bla. Porque todavía no llegaban las novelas brasileñas a México. No existía TV Azteca, no existía Cadena 3, no existía imagen televisión, no existía nada más que televisión. Entonces, me mandaron a llamar, yo fui muy decentemente a pedir, me iban a ofrecer otra exclusividad. Entonces, yo les dije, no, yo no lo quiero firmar porque yo me voy a ir a Brasil, a Globo. Me están ofreciendo protagonizar. Es la primera vez que van a hacer una sinergia, Telemundo. Telemundo en aquella época tenían 0.9. De rey, tenía un punto, llegaban. Era una diferencia con Univision. Y hoy en día, ahora sí que a través de mis ojos he visto cómo todo ha cambiado. Claro. Y bueno, me dijeron, si te vas no vuelves. Un día antes de viajar. Y yo me acuerdo que le dije a Alejandro Benítez que le mande un beso. Un ejecutivo de Televisa. Un, muy importante, que me manda a llamar y me cita a ti, es ahorita. Si te vas, no vas, no vas a volver a pisar Televisa. Y le dije, bueno, pues ya ni modo, ya me voy. Pero no te creas este, yo salí de ahí y lloraba. Y lloraba y lloraba, porque ahí obviamente había una parte de mí que me daba mucho miedo. ¿Y has vuelto a pisar Televisa? Ah, claro. Ah, ok. Pero en aquel momento. Creo que se lo olvidó. Sí, no, claro. No, y ahorita te dicen, acabo de tener una junta. Ahorita que hicieron todos los recortes, que ya no hay exclusividades. Lo que yo hice al principio es lo que ahora piden. Sí, sí, sí. Ahora es al revés. Pero en mi época, ¿no? En mi época era casi, casi. Y yo fui la primera. O sea, no sé si la primera para no adornarme, pero creo que sí. Pues de las primeras, ¿no? Sí, sí. De las primeras. Y ya no volví a ser exclusiva de Televisa nunca más. Pero toda la gente piensa que soy de Televisa y sí soy. O sea, pues obviamente siempre seré de Televisa. Y siempre voy a... Yo siempre he pensado que si no eres agradecido en la vida, pues no puedes seguir creciendo como ser humano. Yo siempre le voy a agradecer a Televisa. Oye, y después haciendo una telenovela, casualmente, con el que dirigía la novela, ¿te enamoras y te casas? Con Carlos. Con la María. Con la María y Tati. Con Carlos. ¿Cuánto duraste con Carlos casada? Doce. Doce años. Ay, sí. Esa sí me dolió mucho. Fíjate que es lo que yo te iba a decir. Y Tati Cantoral, en treinta y tantos años de conocernos, nada más una vez me ha reclamado. Cuando te divorciaste, dije que yo creo que Tati no lo quería tanto a él como a ella. Como a... Ella no lo quería tanto a él como él a ella. Y me hablaste y me dijiste, Gustavo, lo que acabas de decir es espantoso. ¿Por qué no sabes el sufrimiento que estoy teniendo? Eso. Y te pido que tengas prudencia y sensibilidad y discreción ante este dolor. Y no me vayas a pedir una entrevista. Y te dije, ok. Nunca me habías reclamado. Y supe y nunca hice una entrevista, nunca nada. Porque dolió mucho, ¿no? A ti. Ay, horrible, horrible. Y es que yo creo que, mira, un segundo matrimonio. Te cuesta. Yo no sé si a los hombres también, pero a las mujeres nos cuesta mucho trabajo. Mucho, mucho. Porque, aparte, Carlos era... Es una persona que se llamaba... Era todo. O sea, era lo que tú soñabas a nivel familiar. O sea, mis hijos, Eduardo y Roberto, lo amaban muchísimo. Que para mí era lo fundamental. O sea, él tenía una relación con mis hijos como si fuera su papá. O sea, súper bonita, súper fuerte, súper padre. Y eso me hacía a mí sentir, pues, súper bien apoyada. Y luego, obviamente, pues, tengo otro ahí. Tengo... Tenemos una hija en común. Entonces, para mí era de, no, esto tiene que... Esto tiene que funcionar. Así yo tengo que hacer todo. ¿Cómo crees que una segunda vez... Enfrentarme otra vez a eso? Y también hay una como soberbia de, yo no puedo fallar. Yo tengo que tener un matrimonio increíble. Mis hermanos llevan miles de años de casados. José ya encontró ya el segundo matrimonio y ya está muy bien. Porque yo tengo que... No puede ser que no pueda tener un matrimonio padre. Y sí... Mira, lo que estuvo bien es que mis hijos también... Yo hice, o sea, la verdad hice muchas cosas para mantener ese matrimonio. ¿Peleaste tu matrimonio? ¿12 años? Sí, claro que sí. ¿Y él lo peleó también? Fíjate que, como todo en la vida, ¿no? Él, al final, no. Entonces, este, pues yo ya no. Es que los matrimonios son de dos personas. No nada más así. Entonces, yo... Ya estaba yo en unos superesfuerzos de... Desde irte a la... Que son bien padres los retiros espirituales para matrimonios. Hasta psicólogo, psiquiatra. O sea, todos los métodos para mejorar una relación matrimonial. Lo habíamos implantado. Yo todo lo había hecho. Y ya llegó un momento que, fíjate, mis hijos, sobre todo mi hijo Eduardito, me hizo entender. Oye, mamá, ya. Tú ya hiciste todo. Ya. Y me dio paz que me lo dijera él. O sea, dije, ah, bueno, no me había dado cuenta. Sí, verdad, sí. Ya, ya, hice todo. Y nada, fui valiente. La verdad, fui muy valiente. Porque no es fácil tomar una decisión así. Y dije, a ver, ya mi vida está consumida. Ya me siento, la verdad, muy triste. Ya... Ya no quiero salir a ningún lado. Ya no me llevo con mi familia. Ya no me llevo con mis hermanos. Ya no quiero salir. Ya no quiero que nadie me vea. Estoy súper triste. Lloro todos los días. Este... Y después dije, así quiero pasar el resto de mi vida. Mañana tengo 50 años y cuando... Y mi pasado ya me están enterrando. La vida se va muy rápido. En un parpadeo. Entonces dije, no. Y tomé la decisión. Y fue dificilísimo. Porque también hubiera sido más cómodo a lo mejor seguirme haciendo tonto unos... ¿Pasa cuánto? Unos seis... De seis a diez años, ¿no? Fingiendo. Pues sí, porque ya no había una relación de pareja. Y él ya no tenía ganas tampoco de tener una relación de pareja. Y yo... No, a mí me cuesta muchísimo trabajo hacer un... No sé. No tengo esa... En ese momento yo no tenía la capacidad para poder decir, ok, vamos a tener un acuerdo. Tú andas con otras mujeres. ¿No? Y yo ando con otros. Y nada más sé discreto y yo soy discreta. Y en algún momento en tu vida... Me lo propuso y dije, olvídalo. ¿Te lo propuso él? Claro. Y dije, no. No. Nunca me he casado... Si no, sería multimillonario. O sea, yo nunca me... Para mí el amor, la familia, es un valor. Que tiene que ver con el bienestar. Que tiene que ver con los principios morales. No sé. Y jamás me he imaginado yo viviendo con un hombre y engañándole y que no se dé cuenta. Y... ¿Como para cambio de qué? No. O sea, en este caso no había dinero. Pero así hubiese sido multimillonario. Digo, no critico a quien lo haga, ¿no? Pero... Yo digo que eso no sé. Si tuviera 70 años, a lo mejor lo aceptaba. Y también pienso que no lo debes de aceptar cada quien, pero... Pero no me gustó ese convenio. Yo dije, no. Yo quiero tener un matrimonio bonito. Porque quieres estar sin engaños, sin mentiras, ¿no? Normal. ¿Sabes lo que no puede aceptar uno? Algo que te lastime tu dignidad y en lo que tú crees. Si tú crees en eso y te hace sentir bien. Y si alguna pareja swinger nos está viendo ahorita y ustedes lo hacen, qué bueno que lo hagan. Porque a ustedes les funciona. Ay, Tati, no le iba a funcionar. Y conociendo el carácter que tienes, Reina, puta, le ibas a sacar los ojos. ¡Cállate! Ojalá. Te digo que todo es pura pantalla. ¡Ja, ja, ja! Soy un mito. Una santa. Una santa. No, hombre. Si tuviera ese carácter. Ahora sí, como me dice Carla Estrada, que todos... Cuando estábamos haciendo así, le iba a opinar. Me dice, pero todos los hombres la engañaron. Y yo, por ejemplo, yo a mí también. ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué si todos los hombres se engañan o qué? O nada más nos toca mala suerte. No, no, yo no soy vocero de los hombres y Tati. No, no sé, pero... Es muy complicado. Pero vamos, no era el engaño. O sea, no es una cosa de que, ay, claro, es que como... ¿Tú nunca has engañado? ¿Cómo? No. ¿Nunca? No. ¿Y ningún novio? No. No. Pero no me hace mejor. Tendré otros cuatro mil defectos, ¿no? Porque los divorcios sí es de dos, ¿no? Tengo que reconocerlo. ¿Cuáles son tus defectos? Pues tener un chorro. Pues, a lo mejor, impulsiva, ¿no? O sea, que lo que tengo que trabajar mucho es que soy muy emotiva. Entonces, bloqueo mi cerebro. Entonces, cuando me puedo... O sea, si soy muy impulsiva, puedo decir cosas que ofenden mucho y no las siento. O puedo ser, como tú dices, muy agresiva. O sea, eso es como mi salón de Aquiles. Yo creo que ese es el como defecto. Sí, que no... Sí, hay que tener temple y hay que tener mesura. Y tener un matrimonio es algo verdaderamente complicado. ¿Pero sabes lo que está muy padre? Que tus hijos están con quien tienen que estar. Que es contigo, con la mamá. O sea, yo, fíjate, estoy traicionando a mi género, el género masculino. Pero yo creo que cuando hay una separación, los hijos deben de quedarse con la mamá. Y al menos es una pinche loca, ¿no? Es una loca, drogadicta, asesina. Este... Por supuesto que no. Pero en los términos normales, yo creo que no hay un lugar mejor para un hijo que al lado de su madre. Yo creo que ahí también he tenido suerte, te digo, dentro de todos los males. Algo ha habido bueno. Que nunca me han querido quitar a mis hijos. No, no, yo no sé qué... Digo, gracias a Dios tengo una familia que me apoya. Por eso es tan importante la familia. Y no sería tan fácil que me lo quitaran. Pero de todas formas, tengo muchas amigas, muchas compañeras en el medio artístico y otras que no son del medio artístico. Ay, mija, todos los días yo lo narro en la televisión. No te preocupes, que les quiten los hijos. O sea, yo ahí sí, te diría que no sé, no sé, me consumiría, me moriría, no sé. Ha de ser una cosa muy, muy difícil. Y la verdad, los dos ex maridos míos, pues no, nunca... O sea, no he llegado a eso, que sería para mí lo peor. Lo demás no importa. Ya la verdad, yo con que estén mis hijos, te digo que ahorita, hace poquito, operaron a mi hijo Roberto, que como ya no vive aquí, este está... Está en Estados Unidos, ¿no? No, está en los Leones Negros. Ah, ok. Lo acaban de contratar. O sea, uno está jugando fútbol. Fútbol. Y otro está estudiando actuación en Estados Unidos. Y empezó en el América. Ajá. Entonces le hablaron de los Leones Negros. Iba a estudiar también, lo acaban de becar en febrero para ser ingeniero. Padrísimo. Deportista de alto rendimiento. Padrísimo. Padrísimo, súper padre. Pero lo que te estaba contando es que lo tuvieron que operar de emergencia del apéndice. Yo estaba en el teatro el sábado. Entonces, cuando ven el intermedio, que es mi hijo Roberto, él sabe que yo estoy en el teatro. Y dije, no, estoy seguro que es algo. Algo pasó, claro. Mamá, estoy en el hospital y yo sé qué. Y me tienen que operar. No, espérame. Tercera llamada, tercera. Es la primera vez que sentí de... Dios, ¿cómo hago esto? Espérame, tatito, hijo. Dame media hora. Me están ya llamando. Es que es mi hijo. Bueno. No sé cómo logré hacer ya el último final del acto de testosterona. Y ya le hablé por teléfono. Y entonces me dice, no, sí, que es el apéndice. Y entonces le hablé a mi hermano José y Eduardo Santamarina y todos ahí. Pero entonces mejor traigamoslo. Y la doctora, no puede viajar en avión. Se tiene que operar en este momento. Claro. Se la revienta. Me fui en coche. Cuando llegué, para esto la operación duraba una hora. ¿Duro dos? ¿Duro a la cara? Ajá. Duro dos. Porque la última función del teatro sales como de hoy, de los sábados sales como diez y media. Entonces, ya no hay avión. Entonces, bueno, me dijeron, este, dura, no te preocupes porque es paradoscopía. Ya sabemos que es deportista de alto rendimiento. Entonces, no le vamos a tocar los músculos. Se lo vamos a hacer casi casi para que en diez, quince días ya esté jugando otra vez. Cuarenta minutos y mi hijo no sale. Una hora y mi hijo no sale. Yo en carretera. Este, dos horas. Y estás, cargaba la chingada. Y habló a Raúl. Le digo, míralos, te lo pido por favor. Ve, corres, abres donde lo están operando y me dices, ¿qué está pasando conmigo? Porque me vino en la cabeza. Si está vivo. Imagínate. O sea, querías ver si estaba vivo. Yo en carretera anoche, así murió mi padre. Claro. Yo en carretera anoche. Me empezaron a venir, o sea, los minutos, era así que el minuto que te cambia la vida. Literal. Literal. Claro. Estaba perfecto. Yo decía, Dios mío, a ver, espérate. ¿Por qué? Que dame cinco minutos. No, mira, los cinco minutos más graves. O sea, yo así de, ¿qué? Pero nada más quiero que me expliquen por qué. Porque aparte yo decía, no sé ni quién operó. ¿Quién le puso la anestesia? O sea, se me vinieron. ¿Por qué no me pudieron esperar? ¿A que yo llegara? Si yo llego a las cuatro de la mañana, ya estoy. Bueno. Había tenido una hernia que se llama hernia de espigal que nada más el menos de 1% o el 1% del mundo tiene. Es la segunda operación que se ha hecho en México. Nadie tiene eso. Casi se muere. Ay, no. Y este... Y fue súper delicada. Y por eso ahí te digo que tuve una... Esto como fue hace poco. Ya está perfecto. Ya está jugando, gracias. Y gracias a todos los médicos padrísimos de Guadalajara que lo operaron. Que por cierto, se llama Hugo Sánchez. Y la Pantoja. Este... Ahí no me dejaban salir del hospital. Pero nadie me dijo nada. O sea, qué raro. Ya pasó esto. Era el cuarto día y yo... Ya le hablé, ¿no? A Raúl, no seas malito. Ayúdame. ¿Qué onda? ¿Por qué no estamos saliendo aquí? ¿No nos dan de alta? Pues yo ya vi que Roberto está muy bien, ¿no? ¿Qué pasó? Ay, linda. Mira que la noche llego con los doctores y que este... Espérate tantito. Ni para qué me había pasado. Para no hacerte el cuento largo, pensaban que mi hijo tenía cáncer. Y entonces había salido el apéndice. Todo tenía que ver... O sea, porque yo no sé que cuando el apéndice sale dura. No sé. Y que con no sé qué cosas blancas. Nada más que no me habían dicho. Lo cual agradezco profundamente porque... Imagínate yo estar... Porque tardan tres días en darte los resultados. De patología, claro. De patología, claro. De patología. Y yo me hubiera muerto. No aguanto. Y obviamente no era. Pero la doctora le dijo. Estuviste... O sea, tuviste una operación muy grave. Eres un milagro. Le dice ya las gracias a la Virgen. Mi vida. Ahora sí que la guadalupana. Ahí les va. ¡La guadalupana! No, en serio. No, no. Gracias a la Virgen, a la vida. Oye. Estuviste perfectos y ya. Y cantó ahora ahorita que dice... ¡La guada! Dile al público quién te invitó a cantar al lado. ¡Eh! Él hizo mi meme. Dile al público quién te hizo la primera entrevista en tu vida. Perdóname y le gané a Lucerito, ¿eh? En vistas. ¿Quién te dio...? Todo lo que se comentó ese año nada más fue... ¡La guada! Que me ve la gloria a Trevi siempre. Me hace burla de la guadalupana. ¿Quién te hizo la primera entrevista en tu vida? Tú. Y mis hijos me dijeron, mamá, ¿qué hiciste ahí? ¿Por qué hiciste eso? Y yo le digo, bueno, es que quise recordar a Alex Lora. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, cuando la vida te da la oportunidad de pararte en un escenario teatral, que tuvieron la suerte de verte en todas sus obras, hacer lo que esté a tu chingada gana en un escenario como lo haces, y verte en la televisión, y verte en series, y verte en telenovelas, haciéndolo, y ver la familia que con esfuerzos y mucho corazón has logrado, lo demás es lo de menos. Exactamente. Tati Cantoral, gracias por estar aquí. Gracias. Fue un placer el verte, el escucharte. Nos debíamos esta entrevista desde que empezaste este proyecto que es tan exitoso, porque sí es cierto. A todos, por eso hay que apreciar tanto la vida, a todos. En un minuto... Nos cambia el destino. Nos cambia el destino. Para bien o para mal. Gracias, Tati. Gracias a ti. Tati Cantoral, yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted nos presta su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. Muchas, muchas gracias. ¡Bravo! Gracias. Porque uno de mis pasatiempos favoritos fue contrabandear. ¿Qué contrabandeabas? Lo que fuera. Y al final de la vida de Stanley, tú ya te habías separado de él. ¿Fue Besares? Año y medio después sucede lo que yo ya no estaba con Paco. Fue tremendo. Horrible. Tuvo el descaro un ministerio público de preguntarme si yo tenía relaciones sexuales con Paco esta tarde. Desde antes de que muriera Paco, yo ya había dejado el alcohol porque con mi amigo se chupaba y no jalaba. Sí, claro, claro. Ahí se tragaba coñac en cantidades industriales y me creció el hígado dos puntos. Y me dijo un doctor amigo, que no tenía por qué engañarme, me dijo estás un paso de las cirrosis. ¡Gracias! Estos 10 de marzo, los chupones, los chupones y los chupones. ¡Gracias! Gracias por ver el video.